A esta hora las autoridades de tránsito en el Quindío investigan este accidente que se registró en el túnel Las Mariposas en la vía que conduce de Cajamarca a Tolima a Calarcá, Quindío, y en el que fallecieron tres integrantes de la misma familia. Se trata de María Isabel, de 50 años, Luis Alfonso, de 73, y Diego, de 69, todos pertenecientes a la familia Mirque Toro, oriunda de Santa Rosa de Cabal, en Risaralda. Dos hermanos más se encuentran lesionados. Lo que se trata de establecer por parte de las autoridades es por qué el vehículo en el que transitaban chocó con la parte trasera del camión.